La esperanza es uno de los puntales de nuestra fe. La esperanza es una de las tres virtudes teologales, de acuerdo a 1 Corintios 13, fe, esperanza y amor. Queda claro pues que el cristianismo es la religión de la esperanza. Sin esperanza no hay fe cristiana. Sin esperanza no hay fe cristiana. Como dice la escritura, la escritura dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. For if the dead are not raised, then Christ has not been risen either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Are we? No somos. En serio, seriously? Are we to be pitied? Nosotros somos dignos de pena, de conmiseración. Are we to be pitied by faith? Debemos ser dignos de pena o conmiseración porque tenemos fe. Hoy son muchas las personas que ven la fe cristiana como digna de conmiseración. Many today think that the Christian faith should be pitied. They see the Christian faith in general and the church in particular as backward institutions. At worst, they consider them oppressive. At best, they see them as naive and deluded. Son muchas las personas hoy que ven la fe cristiana en general. Y la iglesia en particular como instituciones atrasadas. Instituciones del pasado. En el peor de los casos, las consideran opresivas. En el peor de los casos, como inocentes y simplonas. El problema es que las noticias parecen estar del lado de los escépticos. El problema es que las noticias parecen estar del lado de los escépticos. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Cuándo te encuentras las noticias? ¿Qué es lo que vemos y escuchamos, leemos en las noticias? La iglesia se relaciona con abuso de niños, con abuso infantil, con corrupción financiera, con abuso sexual, con expresiones de apoyo a regímenes opresivos, y a veces con racismo o sexismo abierto. Esta es una verdadera lista de males. This is a true parade of evils. What is culture telling us? ¿Qué nos grita la cultura? La cultura nos grita, maldice a Dios y muérete. Culture is yelling at us, curse God and die. Therefore, por lo tanto, la pregunta persiste. The question is still relevant. Aunque de espacio para la esperanza, is there still room for hope? Como personas de fe, as people of faith, recurrimos a la Biblia buscando respuestas a nuestras interrogantes fundamentales. We go to the Bible to find answers to our fundamental questions. Así llegamos a Miqueas, capítulo 5, del 2 al 4, donde encontramos una hermosa promesa de liberación. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros. Porque ahora seré engrandecido hasta los fines de la tierra. Again, as people of faith, we go to the Bible, and we find a wonderful promise of liberation in Micah, chapter 5, verses 2 to 4. But you, Bethlehem, Efrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord, his God, and they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. That is a beautiful prophecy. Esta es una profecía preciosa, beautiful promise, bella promesa. But, pero, does it validate our critics' points? ¿Acaso valida esta promesa las críticas de nuestros adversarios? What can a baby do? ¿Qué puede hacer un bebé? How can a baby defend us? ¿Cómo un bebé nos puede defender? How can a baby solve our problems? ¿Cómo un bebé puede resolver nuestros problemas? ¿Y cuáles son nuestros problemas? What are our problems? We face, enfrentamos violencia, violence, discrimination, discrimen, poverty, pobreza. We face, enfrentamos gangs, pandillas, guerrillas, guerrillas, armies, ejércitos. We face, enfrentamos evil, maldad, sin, pecado, death. Muerte. And our hopes are placed on a baby? ¿Y nuestras esperanzas están puestas en un bebé? Oh, yes they are. Oh, claro que sí. Claro que sí. Our hopes are on a baby. Because this is no ordinary baby. Nuestra fe está en este bebé porque este bebé no es un bebé común y corriente. Our faith is in Jesus, the Messiah, the Son of God. for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and the greatness of his government and peace. there will be no end to that. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Nuestras esperanzas están puestas en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yet, the question still persiste. La pregunta continúa. How can a poor, defenseless, and brown baby save humanity? La pregunta persiste. ¿Cómo puede salvar la humanidad un bebé pobre, indefenso, que pertenece a un grupo hermico-racial minoritario y sin poder? The clue to the answer is in 1 Corinthians 1.25 that says, for the foolishness of God is wiser than human's wisdom and the weakness of God is stronger than human strength. La clave para comprender todo este misterio que se encuentra en 1 Corintios 1.25 que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. while our culture would prefer to deposit its faith, its hope on superheroes cruising the galaxy while hearing to a mixtape of 70s and 80s American music. Our faith is on a land looking as if it has been slain. Yo sé que nuestra cultura y nuestro mundo quisiera depositar su fe en un superhéroe disfrazado como una pantera negra. Pero nuestra fe está en un cordero como inmolado. And we confess, nosotros confesamos that Jesus is Lord and Savior. Que Jesús es Señor y Salvador. That Jesus, the poor baby born to second class citizens in a little rural town. That Jesus crucified by the most powerful army of the known world. That Jesus, the exsanguinated lamb in heaven, He is Lord and Savior. May I have a witness here? Confesamos que Jesús es el Señor y Salvador. Jesús, el bebé pobre, hijo de ciudadanos de segunda clase, nacido en una pequeña aldea rural. Jesús, crucificado por el ejército más poderoso de su época. Jesús, el cordero desangrado que se encuentra entre el trono de la gracia de Dios. Confesamos que Él es Señor y Salvador. Confesamos que aún en su debilidad, Jesús es más poderoso que las fuerzas del barrio. We confess that even in His weaknesses, Jesus is more powerful than all evil. That baby, ese bebé is more powerful than violence, es más poderoso que la violencia, is more powerful than sin, es más poderoso que el pecado, is more powerful than death, es más poderoso que la muerte, is more powerful than principalities, es más poderoso que los principados, is more powerful than powers, Es más poderoso que las potestades Ese bebé Ese bebé Es más poderoso Que cualquier Danger que puede caer en el horizonte Ese bebé Tiene más poder Que cualquier peligro Que esté en el horizonte ¿Por qué tenemos esperanza? Voy a dar 5 razones Para tener esperanza Le voy a dar 5 razones Para tener esperanza Tenemos esperanza Porque vemos la esperanza Como la posibilidad De un mundo a otro De futuros alternativos Y de nuevas vidas Número 2 Esperamos Porque vemos la esperanza Como la impetus De levantar a la opresión Es el momento de Dios Que nos empuera a endurecer Y porque esperamos No vamos a cumplir No vamos a acuyer No vamos a acuyer No vamos a acuyer No vamos a acuyer Es el impulso divino Es el impulso divino Que nos capacita Para perseverar Y porque tenemos esperanza No nos vamos a someter Al mal Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 At the certainty That oppression Is not eternal For spiritual forces Of death Are not divine They may be spiritual But they're not goddesses They're not gods Sin is not a god Evil is not a god Death is not a god The one and true god Incarnated In a defenseless baby To highlight The power of love Tenemos esperanza Porque vemos la esperanza Como la certeza De que la opresión No es eterna Dado que las fuerzas espirituales Aunque sean espirituales Las fuerzas espirituales del mal No son divinas El pecado no es Dios La maldad no es una diosa Y la muerte tampoco El único y verdadero Dios Se hizo ser humano Se encarnó en un bebé indefenso Para recalcar el poder del amor We hope Número 4 En cuarto lugar We hope Because we see hope As trust in God And we choose To trust God's weakness Over human might We celebrate God Over all human armies Ideologies and weapons And furthermore We defy The powers of death And we tell them That we Are not afraid Anymore Tenemos esperanza Porque vemos la esperanza Como confianza En Dios Y nosotros Hemos tomado La opción De confiar Confiamos En la debilidad De Dios Antes de confiar En el poder De los seres humanos Celebramos a Dios Por sobre todo ejército Toda ideología Y toda arma humana Lo que es más Desafiamos a las fuerzas De la muerte Y le decimos Que ya no tenemos miedo And fifth Quinto lugar We hope Because we see hope In the ultimate triumph Of the God of life Revealed Through Jesus of Nazareth In the power In the power Of the Holy Spirit Over all forces Of evil Sin And death Tenemos esperanza Porque vemos la esperanza Como el triunfo Definitivo Del Dios de la vida Que se ha revelado A través de Jesús de Nazareth En el poder Del Espíritu Sobre todas las fuerzas Del mal Del pecado Y de la muerte And for all these reasons Y por todas estas razones We hope We hope We hope Tenemos esperanza Tenemos esperanza Tenemos esperanza May you say hope May you say hope Say it again Hope What do we have What do we have Esperanza Can you say esperanza Tenemos esperanza Tenemos esperanza Que tenemos For I am convinced Por lo cual estoy seguro That neither death Nor life De que ni la muerte Ni la vida Neither angels Nor demons Ni ángeles Ni principados Ni potestades Neither the present Or the future Ni lo presente Ni lo porvenir Nor any powers Neither height Nor death Ni lo alto Ni lo profundo Nor anything else In all creation Ni ninguna otra cosa creada Nothing Nada Nothing Nada Nothing Nada Will be able To separate us Nos podrá separar From the love of God Del amor de Dios Que es inscrito de Dios Which is in Christ Jesus Our Lord Nuestro Señor Amén 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 Amén